El sector antártico argentino ocupa una vasta área del casquete polar austral. La presencia argentina en este sector se remonta a la actividad de los barcos foqueros durante los comienzos del siglo XIX e incluso antes. El 22 de febrero de 1904, la Argentina comenzó a ocupar tierras antárticas al comprar una pequeña estación meteorológica instalada por el escocés William Spears Bruce en la isla Lory de Orcadas del Sur. La presencia argentina es así la más antigua y permanente del continente antártico. La figura destacada fue sin dudas la del coronel Hernán Pujato, quien elaboró un ambicioso plan. En 1950 presentó al gobierno de Juan Perón el proyecto de creación del Instituto Antártico Antártico Argentino, que fue aprobado por decreto del Poder Ejecutivo en abril de 1951. El coronel Pujato, primer director del Instituto Antártico Argentino, cumplió con todos los objetivos que se había planteado. En 1959, la Argentina estuvo entre los 12 países que firmaron el Tratado Antártico. Nuestro país reclama soberanía sobre el sector comprendido entre los meridianos 25 y 74 grados oeste y desde el paralelo 60, sur, hasta el polo sur. Pionero en la exploración de este continente, el Instituto ha realizado investigaciones de nivel internacional y cuenta hoy con seis bases permanentes y siete temporarias. Desde su creación, el Instituto Antártico fue capaz de sostener una presencia permanente en el sector de la Antártida del cual nuestro país reclama soberanía. Desde su creación, el Instituto Antártico Argentino, el Instituto Antártico Argentino,